¿Quién construyó el proyecto de Curundú 1 o de Brecht? ¿Quién construye hoy esas 5.000 soluciones de vivienda de las que habla el presidente Varela? Al mismo precio de Curundú. Es decir, tres o cuatro veces su valor real. La corrupción se mantiene, Álvaro. Además, la persecución que se hace por casos de corrupción de la pasada administración inefectiva, ineficaz, es quizás una cortina de humo, una vendetta política. Pero no es porque realmente se haya querido llegar al fondo de toda esa corrupción, porque nunca se reforzaron las capacidades ni del Ministerio Público ni del órgano judicial. La lucha contra la corrupción parece más una vendetta política para quienes dirigían el gobierno en la pasada administración que un esfuerzo real por llegar al fondo. Y es que si llegas al fondo, te vas a encontrar que se están disparando en el pie. Que hay funcionarios de la actual administración, o dirigentes de los partidos políticos, de la actual administración que formaban parte de estas estructuras. Y por eso es que el PRD debe ser una alternativa distinta. Por eso es que nosotros debemos no solo generar confianza, sino que cuando lleguemos al gobierno no podemos hacer más de lo mismo. Aquí lo que ocurrió fue que la pandilla, la mafia que gobernó Panamá con Ricardo Martinelli fue desplazada y otros grupos económicos de poder son los que se están beneficiando. La piratería política y la piratería económica, sobre todo la económica, no ha desaparecido. Aquí, si hay un grupo económico que quería desarrollar una termo en Colón, entonces se le aguantan las concesiones, los permisos en la SEP, se llevan recursos a la Corte Suprema de Justicia para dilatar ese desarrollo y por el otro lado, entonces, grupos económicos adeptos al gobierno reciben otra concesión u otra licencia para hacer un desarrollo similar. Tres años después, él sigue prometiendo. Tres años después viene a prometernos que en seis meses no va a haber mora quirúrgica. Tres años después viene a decirnos que Panamá va a ser dentro de poco el país más seguro de América Latina. Tres meses después sigue prometiendo que se va a resolver el problema del agua y más bien lo que estamos viendo es cómo están haciéndose todas las movidas. Yo aprovecho esta entrevista para denunciar. Desde la propia presidencia de la República se tiene prácticamente intervenido al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales a través de funcionarios de altísima jerarquía muy cercanos al presidente de la República, desde hace más de un año se le viene entregando información privilegiada a una empresa colombiana, Empresas Públicas de Medellín, para que además pueda, después de manejar toda esta información, avanzar hacia el diseño de una privatización disfrazada de esta institución en la que pretenden otorgarle la parte más jugosa que pudiera haber en el negocio de la venta de agua potable, desde Pacora hasta Panamá Oeste, entregarle una concesión administrativa, una tercerización a una empresa. Y yo denuncio desde ahora que si la empresa, Empresas Públicas de Medellín, o cualquiera subsidiaria o afiliada, o cualquier consorcio organizado en torno a esta empresa, participa, estaríamos frente a un enorme acto de corrupción, pero además denuncio el interés que existe por parte de la actual administración de privatizar el agua. Y estoy seguro de que el pueblo panameño se opondrá radicalmente, y sin duda el PRD se va a oponer radicalmente a que ocurra una decisión como esta. Y también quiero denunciar, fíjate, lo que le ocurre al presidente, casi que de manera providencial, en medio de su discurso se da el apagón. En el mes de marzo, la Comisión de Energía del PRD, que tiene a los técnicos más calificados del país, que fueron muchos de ellos funcionarios del IRRE en su momento, otros gerenciaron ETSA, EGESA, otras instituciones del Estado, o estuvieron en la Autoridad de los Servicios Públicos, en la Secretaría de Energía, cuando estuvimos en el gobierno. Denunció el PRD el interés de los mismos sectores que gobernaban durante la administración de Guillermo Endara, que descapitalizaron el IRRE, que descapitalizaron el INTEL, porque tenían el propósito de vender integralmente, no como lo hizo Pérez Valladares en su reestructuración, que vendió el 49%. En aquella época se hablaba de vender el 100% del IRRE, del INTEL y demás. Bueno, esos mismos grupos son los que están durante esta administración descapitalizando a ETSA, el único componente de nuestro sistema de energía, que es ETSA, la empresa de transmisión eléctrica S.A., para provocar también su tercerización y su privatización. Lo que tuviste es exactamente lo que tú decías, falta de mantenimiento, exprofeso. Solo que ahora nos hacen pasar una vergüenza a nivel internacional. Quiero también aprovechar la oportunidad para denunciar que no fue la salida del ministro Terrientes, producto de ningún lío de faldas. La salida del ministro Terrientes tuvo que ver más con las contradicciones que existían con un grupo muy cercano también a la presidencia de la República, cuyo interés pasaba por la reforma a la ley de contrataciones públicas. En la ley de contrataciones públicas, también de manera disimulada, se pretendió modificar, luego de aquel gran consenso, tú lo recuerdas, desde el año 2005, de la ley 51 de la Caja de Seguro Social, se pretendía desde esa ley modificar el sistema de contrataciones de la Caja de Seguro Social. El diputado Crispiano Adame los pilló y presentó las modificaciones y logró el consenso de la Asamblea para quitarle ese componente a la ley de contrataciones públicas. Varela, vete a la ley de contrataciones públicas, porque no estaba incorporado. Y hay un gran negociado de alrededor de 800 millones de dólares, 800 millones de dólares para contratar medicamentos para el Estado. Y se ha preferido postergar por casi un año la implementación de la reforma a la ley de contrataciones públicas solo para tratar de lograr hacer ese gran negociado. Y beneficiar a los grupos allegados al poder, porque es que al final de lo que se trata es eso. ¡Suscríbete al canal!